Voy a vivir el momento, para tener el destino, y a escuchar el silencio, para el camino, y para que, para que, si puede volver a ser vida, y para que, si puede volver a ser vida, si puede volver a ser vida, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, a la alma, voy a reír, voy a morir, vivir, a la alma, voy a reír, voy a bailar, hay que llorar, para que sufrir, empieza a soñar, a reír, voy a reír, voy a bailar, hay que llorar, que la vida es una sola, voy a reír, voy a bailar, y me siguen, siempre morder, no me escondrán. Voy a venir, voy a bailar y vivir en el mar Voy a reír, voy a bailar y vivir en el mar De nuevo comenzar Y en medio de las dudas tuve ganas de creer Que pronto pasaría de fuego a amanecer Mil veces tropecer Y en medio de la cueva miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y veas todo lo muero y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que tú mi dolor no vengas a sanar Porque quiero olvidar todo lo que sufrí Volver a comenzar Mil veces tropecer Y en medio de la cueva miré al cielo y reclamé, pensé No encontraba la salida y al amor le reclamé ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? ¿Dónde estabas y qué hacías cuando el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a curar Y veas todo lo bueno y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti, quiero volver a amar Que todas mis heridas vengas a sanar Porque quiero olvidar todo lo que sufrí Volver a comenzar